La afición ha abandonado a los tres en Guadalajara, por eso se entiende que Chivas se agarre de la visita del crétero de Ronaldinho para llenar su estadio, porque en la presente campaña tanto el Jalisco como en Ormin Life, vaya que han presumido asientos vacíos. Sobre todo en el feudo del Chiberío, donde Guadalajara ha tenido entradas a la usanza del hoy descendido Necaxa, en noches en que bien podrían los jugadores saludar de mano y abrazo a los seguidores rojiblancos. Sucedió contra Zacatepec en la Copa MX, donde apenas metieron 3.000 aficionados a la Omni Life, o los contaditos 7.000 que entraron a entrecoras, y los llenos, ni quien se acuerde de ellos porque Guadalajara no ha podido copar los 49.000 asientos de su recinto ni en el duelo de la fecha 7 de liga ante Cruz Azul, cuando a duras penas metieron 32.000 personas. Y ni hablar de Atlas y UDG en el Jalisco, en el caso de los zorros no deja de extrañarse de que pese a su buen paso en la liga, no lleguen a reunir ni la mitad de los 63.000 aficionados que le caben a su casa. Mismo que comparte con Leones Negros, a los que de plano la afición los ha desconocido y con todo y el máximo circuito, hoy están muy lejos de levantar las pasiones que demostraron en la final que los llevó a la máxima categoría. Así que ni con Atlas que marche entre los cuatro primeros, ni con la medianía del chiverío o con la incapacidad de Leones Negros, la afición del Jalisco simplemente se ha olvidado de sus equipos.